¿Ya has visto los en Ciencias de anteriores en los canales de Pichow y Ciencia de la Ciencia? ¿No? Pues si no estás enterado, aún estás a tiempo de participar. Este domingo 4 de diciembre en los siguientes horarios, debatiremos qué son las formas de vida. ¿Se puede crear vida artificial? ¿Vida en otros planetas? Eso y mucho más. Comparte junto con Wikiseba, Draw Curiosity, The Biologist Aprendiz y Cuarendo, canal anfitrión Wikiseba. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!